Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la entrevista de Líder TV, la televisión de su periódico Líder Informativo. Yo soy Juan Rodríguez Contreras y me acompaña en esta ocasión Daniel Peña Teviño, candidato a presidente municipal de Nuevo Laredo por el Partido Revolucionario Institucional. Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pero, pues bueno, ¿Quién no conoce a Daniel Peña aquí en Nuevo Laredo? Un personaje de la política ampliamente conocido, con una gran trayectoria, fue regidor, fue diputado local y sobre todo fue presidente municipal en la administración 2005-2007. Y la realidad, pues un buen alcalde porque dejó obras importantes aquí en Nuevo Laredo y estamos hablando, por ejemplo, de la nueva ciudad deportiva, del zoológico regional, mucha pavimentación, la ampliación de la carretera Anáhuac, ahora conocida como Calzada de los Héroes, y bueno, pues muchos otros proyectos. Pero, pues precisamente por eso, Daniel, ¿le vas apostando a que la gente te reconozca ese trabajo que realizaste ahora que estás como candidato de Nueva Cuenta a la presidencia municipal? ¿Primeramente, Juan, quisiera agradecer a nuestro amigo José Manuel Suárez López esta oportunidad de estar ante el auditorio de Líder TV y, pues comunicar que estamos con mucho entusiasmo ya a 30 días de iniciar la campaña, promoviendo que somos gente seria, gente responsable, gente que trabajó con rendición de cuentas y transparencia del 2005 al 2007 y como tú lo mencionas, que ejercimos un presupuesto en beneficio de la ciudadanía en todos los aspectos, educación, infraestructura, deporte, en buscar que Nuevo Laredo fuera una ciudad adecuada, una ciudad que estuviera, que estuviera en condiciones para brindar mejor calidad de vida a la ciudadanía. Entonces, hicimos un buen trabajo en equipo, tuvimos un buen cabildo, tuvimos un equipo de funcionarios excelente y una conexión con la sociedad que solicitaba y nosotros cumplíamos en obra o en acciones. Ok. Como tú dices, a 30 días ya de la campaña, prácticamente dos semanas de que esta concluya y, pues, ya el próximo 1 de julio ya estaremos en las elecciones. Se fueron muy rápido, son 45 días. ¿Qué te ha dicho la gente, Daniel? ¿Cómo te sientes tú en los recorridos que haces a través de las colonias? ¿Qué te comenta la sociedad en general, tocante precisamente a tu candidatura? Bueno, que ve una esperanza de que se aplique bien el presupuesto. En Nuevo Laredo hace falta quitar esa percepción que se tiene en Nuevo Laredo, al exterior de Nuevo Laredo, llámese Estados Unidos o el interior del país, de que Nuevo Laredo no es una ciudad segura. Están pidiendo protección patrimonial, que tenga una policía municipal cercana a la gente. A nosotros nos da gusto que la gente confíe en que se pueda aplicar bien el presupuesto. Actualmente se gastan 90 millones de pesos en seguridad pública y nosotros hemos ofrecido un proyecto de policía de cercanía, de proximidad al ciudadano, que cuide su patrimonio con una inversión de 450 millones de pesos. Vemos esa como una de las prioridades que quiere el vecino, que quiere el comerciante, que quiere el inversionista, de que Nuevo Laredo cambie la percepción, pero sobre todo que sea una ciudad segura. Yo creo que eso es lo que más nos solicitan. Un gobierno responsable que rinda cuentas, porque Nuevo Laredo tiene 3 mil millones de presupuesto y no puede ser posible que nada más se gasten 90 millones de pesos en seguridad patrimonial. Y algo que nosotros vemos con mucha satisfacción es que hay una coincidencia en el proyecto del señor gobernador porque el día de ayer vienen a hacer un programa de seguridad pública, de policía de proximidad, que coincide con mi propuesta, con la solicitud de la ciudadanía, y creo yo que eso es bueno. Yo he comentado, he hecho una propuesta que a partir del 2 de julio, ya ganada la elección, solicitaríamos audiencia con el señor gobernador para tratar este tema. Y de ser necesario, a través de Yalil o de Juanes, ya que estén en el Senado y en el Congreso, buscar un contacto con el presidente de la República para poder enlazar la acción del gobierno federal, estatal y municipal para brindarle seguridad patrimonial al ciudadano. Yo creo que eso es bien importante. Quitar la percepción para que todo aquel que venga a Nuevo Laredo sienta que viene a una ciudad donde puede ser turista, ser inversionista o ser un habitante seguro. Entonces, eso es algo de los proyectos de lo que más pide la gente. Juan, háblanos un poco sobre tus propuestas en materia de educación, de salud y de obra pública, si son importantes también. Bueno, mira, de obra pública actualmente se invierte en 800 millones, el 25% del presupuesto aproximadamente. Estamos haciendo un cálculo que Nuevo Laredo en tres años para reconstruir, recomponer toda la infraestructura, se necesita cambiar de 25% a un 40%, o sea, 800 a 1.200 millones de pesos en inversión en obra pública. ¿Por qué queremos ese aumento? Porque se requiere. Se requiere porque para promover a Nuevo Laredo tenemos que quitar varias debilidades y hacer aumento a las fortalezas. Y la fortaleza debe ser todo acceso a parque industrial, todo acceso a área comercial, todo acceso a área educativa, todos los accesos a las colonias deben estar en óptimas condiciones. Para eso se requiere 400 millones de pesos bien invertidos, sumados a los 800, serían 1.200, 3.600 millones en tres años para cambiar la imagen en infraestructura, llámese obras de cabecera, llámese como se llame, para movilidad. Ahora tenemos pensado hacer un par vial en un embotellamiento, en un cuello de botella que se hace todos los días en la calle Venezuela y Perú. Entonces, los que van de oriente a poniente, de poniente a oriente, todos los días están solicitando que la calle Venustiano Carranza o Moctezuma y la calle Lincoln se hagan unos pasos elevados ahí en el área del ferrocarril para agilizar esa movilidad. Yo creo que es importante también buscar, como lo hicimos 2005-2007, hacer unos ejes viales que aceleren ese ir y venir al trabajo, ese ir y venir a la escuela para que tengamos bajo ingeniería vial una adecuación de vialidades, de rutas de camiones, porque también en la inversión que se va a hacer en obra pública es para mejorar todas las rutas de vialidades de camiones. Los camiones urbanos, nos comentan, Juan, que no han podido y no han querido cambiar las unidades en lo que son el camión de transporte público porque las calles están en malas condiciones. Entonces tenemos que hacer ese aumento de inversión para mejorar también el transporte público. Daniel, algo que hayas dejado pendiente de hacer o que no te has quedado satisfecho durante tu administración, que no hayas podido realizar, que lo puedas tal vez aterrizar en caso de ganar las elecciones. Bueno, nosotros lo que dejamos pendiente es algo que el tiempo, el tiempo no te permitió o las circunstancias. Mi proyecto siempre fue el Nuevo Laredo que todos queremos, el Nuevo Laredo donde todos participemos, donde todos estemos unidos. Yo creo que no es que no se pudiera unir a la sociedad. Las condiciones mantenían a la sociedad separada. Unos por temores, unos por cuestiones de ideología partidista. Entonces todos andábamos con proyectos distintos y se fue el tiempo, se hicieron grandes obras, se hicieron grandes inversiones, pero la sociedad siguió dispersa. Hoy vemos en este momento las circunstancias que te da una unidad de la sociedad por Nuevo Laredo. Lo estoy logrando. Gente que no es del Partido Revolucionario Institucional se está sumando al proyecto del Nuevo Laredo que todos queremos porque lo han entendido que es un proyecto para la ciudadanía. Unir esfuerzos para lograr el Nuevo Laredo que todos queremos. Entonces, eso quedó pendiente por circunstancias especiales de tiempo o de condiciones de lo que se vivía en Nuevo Laredo. Había muchos factores que lo reconozco que eran hasta dentro de mi propio partido. Había gente que quería que te salieran mal las cosas. Afortunadamente ya andan en otros partidos esas gentes. Hay algunos que están escondidos en un clóset todavía. pero afortunadamente nosotros en esta ocasión Juan nos da mucha satisfacción ver la suma de la sociedad la compactación de la sociedad no con Daniel Peña fíjate eso hay que precisarlo. Lo están haciendo porque tenemos la propuesta que va tendiendo a unir a la sociedad por Nuevo Laredo para Nuevo Laredo por la seguridad de Nuevo Laredo por la mejor condición y calidad de vida de los que viven en Nuevo Laredo. Eso es muy importante. Daniel sin embargo no podemos negar que la imagen del PRI está un poco devaluada. ¿Eso no te ha afectado en tu campaña? Fíjate que nosotros hemos enfocado nuestra propuesta hacia la ciudad. Yalil hacia la cuestión legislativa. Juanes también. Nosotros hemos dejado que la gente critique al partido por efecto natural pero nosotros nos queda claro que hay malos elementos de los partidos por acciones personales pero de todos los partidos algunos están en la cárcel otros han huido andan prófugos de la justicia pero lo importante aquí en Nuevo Laredo que quienes han hecho malas acciones y que eran una carga para el partido que campaña tras campaña los veíamos con cinismo al lado al lado tuyo y sonriendo y diciendo que apoyaban y te daban contra afortunadamente ya andan como candidato uno de ellos en otro partido o se han ido yo creo que lo malo de nuestro partido afortunadamente ha abandonado por ambiciones esa tarea y nos quita una carga eso sí lo que era corrupción lo que era mala administración como presidente municipal uno que conectó malos construyó malos colectores o dejó endeudada la ciudad pues bueno ya anda en otro partido afortunadamente esas cargas se fueron solas Daniel a mí me pareció muy interesante un comentario que hiciste en el sentido de que también volteen a ver a las esposas de los candidatos en el caso tuyo pues la maestra Elsa Tamés hizo un buen papel como presidenta del DIF y también una gran labor social porque pues ha estado trabajando en unas cuestiones de apoyo a personas enfermas eso te está ayudando mucho la cuestión de Elsa bueno mira es que la oportunidad que tiene el ciudadano el elector este primero de julio y a los 16 días incluyendo el día de hoy que faltan para que la gente tome una decisión pues es valorar proyectos valorar propuestas en general equipos quien es el candidato a regidor quien es el candidato a síndico si hay un equilibrio entre hombres y mujeres en edades nosotros tenemos una propuesta de 8 mujeres 8 hombres tenemos 7 jóvenes menores de 35 años el 75% de los integrantes de la planilla son profesionistas tienen doctorados algunos y licenciaturas otros entonces en planilla tenemos una propuesta de lo mejor en propuesta de aplicación del presupuesto de aplicación con seriedad y rendición de cuentas está ahí en la mesa en la mente del ciudadano y he comparado algo muy valioso por el trabajo que hizo Elsa bueno refiriéndome claro al de los azules y a los de ya sabes quién que comparen que comparen las acciones porque estoy seguro por reconocimiento de la ciudadanía por las acciones que hizo Elsa en sugerencias Elsa hizo la sugerencia para la casa de la mujer maltratada fuimos al asilo que estaba allá atrás de la comapa y una huésped ahí una cumpleañera nos dijo quiero una casa nueva y le dijimos para usted no dijo para todos construimos el nuevo asilo construimos la casa de cuidado diario que va también la persona adulta y sale y tres guarderías que se están dando servicio a la ciudadanía y otros que se me van de la mente pero Elsa por vocación es maestra jubilada tiene trato por 28 años con la niñez con padres de familia con familias disfuncionales que tenía que hablar con la mujer primero y luego con el hombre para que corrigieran la conducta del niño para que lo ayudaran entonces Elsa en comparación mis respetos para las damas pero la gente dice que es una de las primeras damas porque aquí no no podemos hablar de que es la mejor no tiene que ser una de las mejores por su comparación entonces la gente tiene que comparar de aquí al primero de julio equipos integrantes de cabildo que hizo el presidente en turno cuando le tocó y quien es la que va a estar a la cabeza del sistema en eso yo propongo a la ciudadanía que reflexione que analice compare y decida ok ya para concluir Daniel pues danos tu mensaje porque aparte de esto que están mencionando por qué votar por Daniel Peña Reviño este próximo primero de julio porque no venimos a aprender tenemos experiencia tenemos capacidad soy un hombre de equipo tengo la experiencia 2005 2007 que tuve un cabildo integrado por oposición responsable tuvimos gente del PRD gente del PAN gente muy responsable que argumentó y no se diga mis compañeras y compañeros del PRI siempre actuamos en equipo siempre hubo la libertad de que el cabildo no fuera un cabildo cómplice del presidente municipal sino que fuera aliado de la sociedad y yo no vengo a aprender yo traigo la experiencia traigo la vocación de servicio y vengo a servir a Nuevo Laredo vengo a aplicar bien los 3 mil millones de pesos para que tú vivas mejor por eso la gente debe decidir la gente debe ver en Daniel Peña el próximo presidente municipal bueno muchas gracias pues esta fue la entrevista con Daniel Peña de Treviño candidato a la presidencia municipal por el partido revolucionario institucional muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión gracias Juan y gracias a José Manuel Chávez López gracias